Hola, estamos en mis clases de español, estamos estudiando lección 14 y estoy con mi profesor de español, se llama hermano Walter y hermano Walter, ¿quieres decir algo? Sí, claro. Enviarles un saludo en el nombre de Cristo, decirles que les amo mucho y estoy hablando por ustedes a pesar de que no les conozco y solamente decirles que Dios les bendiga mucho y sigan adelante. Gracias. A los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú Jehová me ayudaste y me consolaste. Perdonador. Perdonador. Otra vez. Perdonador. ¿Cómo está eso? Del siglo V, 12-20. Jeremías. ¿Los van a interpretar en el propio libro? Porقتelo. ¡Prueba! Crueba. ¡Prueba! ¡Trueba! ¡Prueba! ¿Quieres? ¡Quieres!